Hola, soy Sergio Bleda, autor de cómics e ilustrador profesional. Mi trabajo se puede encontrar en librerías que tengan una buena selección de cómics. He trabajado para revistas como El Víbora o Kiss Comics y también para editoriales internacionales como Casterman o Soleil, realizando series como NSA o Dolls Killers. Creo que el cómic es el medio perfecto para contar una historia y además es un medio en el que el creador tiene todo el control sobre la obra. Como historietista suelo hacer todo el proceso creativo de un cómic. El dibujo, el rotulado, el color y, por supuesto, el entintado. En este curso de Domestika veremos técnicas de entintado para cómic e ilustración. Estas técnicas nos servirán tanto para entintar dibujos propios como dibujos ajentes. Aprenderemos cómo utilizar los materiales profesionales y todo tipo de técnicas y trucos útiles a la hora de entintar un dibujo o una ilustración. Para el proyecto del curso podrás entintar una página propia o, si lo prefieres, una mía. Comenzaremos hablando de mi trayectoria profesional y a continuación veremos los materiales. Después hablaré un poco sobre mi proceso creativo a la hora de escribir un guión. Experimentaremos con los materiales que te he mostrado antes y entintaremos con varios materiales distintos para que puedas ver la diferencia de una técnica y otra. Y después, bajaremos los pinceles, las plumillas, los rotuladores y lo que haga falta y nos pondremos manos a la obra a entintar una página completa. Aprenderemos a utilizar el pincel seco o a hacer tramados manuales. Luego veremos algunos efectos especiales como salpicado con un cepillo de dientes o la utilización de trama mecánica. Veremos diferentes técnicas de conseguir el gris en aguada, con gris indicado o incluso trabajando en una cartulina de ese color. Luego veremos el trabajo de otros profesionales para comparar sus distintos estilos y los diferentes acabados. Y lo último que veremos serán una serie de títulos que pueden ser interesantes para que tú investigues por tu cuenta. Si sigues todos estos pasos, tendrás una página entintada por ti y te habrás embarcado en la búsqueda de un estilo de entintado personal. Para hacer este curso, tienes que contar con plumillas, pinceles, rotuladores, tinta, papel y muchas ganas de aprender. Aunque es aconsejable tener algunas nociones de dibujo, para entintar no es estrictamente necesario. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera dibujar cómics, especialmente si quiere entintar los suyos propios o los de otro autor. También a cualquier persona con curiosidad sobre el proceso creativo de los cómics en general y de su entintado en particular. El proceso de entintado es un proceso muy creativo y que aporta mucho al dibujo que estás intentando. Con él puedes conseguir que un dibujo a lápiz que ya está bien se convierta en algo fantástico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!